Antes de entrar con la programación en Kotlin y ver las peculiaridades de su sintaxis vamos a hacer un último detalle introductorio a nivel visual que, como casi todos, veremos con más detalle más adelante Hemos visto cómo cambiar los textos para que no estén prefijados Hemos visto cómo cambiar los colores de la aplicación Ahora vamos a ver la idea básica de cómo se añadirían iconos pero, insisto, volveremos más adelante cuando creemos botones y cosas por el estilo Dentro de nuestro proyecto, la idea básica de cómo se añadiría una imagen la podemos ver si vamos a los componentes dentro de widgets a uno llamado ImageView Visor de imagen Si arrastramos un visor de imagen verás que se nos propone una lista de elementos Es importante hacerse cuenta que hay dos categorías Tenemos Draweible, o sea, elementos que se pueden dibujar y Mipmap Verás que en los Draweible pone Avatares, una versión Fondos, una versión Tenemos muchos más por aquí abajo Por ejemplo, yo quiero decir, pues me gusta este de la estrella Me gusta este de la lupa, me gusta este de... Pero para la mayoría de ellos hay una versión En cambio, los Mipmap son imágenes de las que hay varias versiones a distintas resoluciones Por ejemplo, tengo un tal IC Launcher Veremos más adelante para qué sirve eso Pero me dice que tengo una versión HDPI, otra MDPI, otra XDPI, XX, XXX... Esas se refieren a lo definida que sea la pantalla del dispositivo de destino Si es más nítida, la imagen tendrá que tener más puntos Si es una pantalla de menos resolución, la imagen podrá tener menos puntos Esa es la idea de los Mipmaps Tendré la misma imagen en distintas resoluciones Insisto, más adelante volveremos a ello Hablaremos de qué es cada una de esas resoluciones Pero la idea es que a mí me bastaría con elegir uno de estos O uno de estos otros de la categoría de Drawable Hay bastantes Pensados para las operaciones más habituales O si no, también podría añadir Tenemos un botón más Con el cual yo podría, entre otras cosas, importar Drawable Es decir, imágenes que o bien hubiera creado yo O bien hubiera descargado internet Las podría importar con esta opción En mi caso, por ejemplo, yo puedo decir Vale, pues me parece bien incluir este avatar Digo que OK Y ahí aparece mi imagen Como siempre esa imagen la tendré que unir Pues ya sabes, por ejemplo, puedo decir que Me la una por la derecha, me la una por la izquierda Me aseguro de que esté en 0 y 0 para que esté centrado Por arriba puedo decir que me la una Y enlazará con el que está justo encima O bien podría haber arrastrado Y nuevamente puedo elegir yo el tamaño que quiera Por ejemplo, quiero que esté a 32 del de arriba Nuestro texto mundo estaba a 36 Pues podemos elegir el mismo tamaño Para que sea una apariencia más o menos consistente Y podemos, como siempre, lanzar la aplicación Para ver cómo iría quedando Insisto, es poco habitual que una aplicación Tenga imágenes predefinidas tal cual que mostrar Es mucho más habitual que esas imágenes O se descarguen de internet o cosas por el estilo O sino que esas imágenes sean parte, por ejemplo, de botones Con lo cual volveremos a ellas Más adelante cuando veamos cómo personalizar los botones Aún así, lo dicho, vamos a lanzar y a ver la apariencia Que tendría ahora mismo Esta imagen nos lo va a llevar a un segundo detalle Un poco más avanzado Que es que estamos viendo Una imagen en previsualización Veremos que aquí aparece un SRC Compact Que tiene una llave Habrá más de un atributo Que tenga versión con llave y versión sin llave Las versiones con llave Son las que se van a ver durante el diseño Y si las versiones sin llave Verás que aquí aparece otro SRC Compact Que no tiene llave Son las que se verán en tiempo de ejecución Pues vamos a elegir Una imagen para tiempo de ejecución Por ejemplo Podría ser este icono de información Y vamos a lanzar la aplicación Y aquí tenemos nuestro Holamundo Con ese pequeño icono de información debajo Pero insisto Lo habitual no será incluir imágenes prefijadas Sino que sean parte O bien de un botón O algo así para hacerlo un poco más vistoso Un poco más evidente O bien que sean imágenes descargadas en tiempo real En la próxima entrega empezaremos a ver Un poco la sintaxis de Kotlin Haremos unos cuantos programas de consola Para ver cómo comprobar condiciones Cómo hacer bucles, cómo crear funciones Cómo usar arrays y listas Una serie de estructuras básicas Y cuando tengamos esas nociones básicas Volveremos a Android Studio para empezar a hacer Nuestros primeros programas reales Unos primeros programas reales